Ahí está, ¿verdad? ¡Oh, sí se cambió ropa! Exactamente, los dejé encalchados con este precioso modelo, este polerón de polak gruesesísimo, miren, tiene doble capa con cierre y con... Miren, este antes... ¡Qué bonito! Antes costaba $39,990. ¿Y ahora? En este color también. ¡Ah, qué bonito! Y todas las tallas. Eso me gusta. Mira, me lo puse y me pasó el frío. Antes costaba $39,990, señora. Y ahora, ahora, si usted dice que viene del Muy Buenos Días, está solo $10,000 pesos. ¡No! ¡$10,000 pesos de buena calidad, un polerón de marca este, yo no me lo saco. Para ir a actores, para ir a actores. Es más, ese te lo regalamos nosotros por tu cumpleaños, así que... ¡Eso! ¡Que este Sánchez lo paga! ¡Eso me gustó! Rafael, en esta otra chaqueta también, que es ideal para los días de frío y uno se le puede poner con hartas capas arriba. Y antes costaba $29,990. Y ahora... También es comodísimo. Y ahora... ¿Cuánto? ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡10,000 pesos! Solo $10,000 pesos. Dime. No quiero que se hagan el saco roto lo que acaba de hacer Marcelo, de verdad. Me pongo... Te regalo lo que tú quieras de esa tienda, te lo regalo. ¡Éjale! ¡Con un tope de vía, Lucas! Si está todo barato, pues Chris, ¿cómo me van a regalar? Mira esta chaqueta. A ver. ¡Gruesa! ¿Te gustó esa? Mira. ¡Lagre el auto del dueño! No, te apaga esa. Entonces la cosa va a ser... De calidad. Mira, esto hay que decir que no es limitación, nada. Es de pura, pura calidad. Mira esta chaqueta que bonita se ve. Con jeans o con jeans negro. Mira. Manolo, muestro la cosa que es. ¡Bien bonita! ¡Ese es mi regalo! ¿Esta? ¿Esta? ¡Adivinen cuánto cuesta! Miren. ¿Cuántas? ¿Ya? Solo 10 luquitas, señora. La verdad es increíble. Yo la he visto por sobre los 30 mil pesos. Y miren. Está la clásica escocesa. Miren. Póntela, póntela. De color negro. Un clásico. Pero sin sacarte cosas. Así como que terminé gordita. Como las mecheras. Venga, venga. Ponte como 8 encima y apretá el cachete y lo traís para nosotros acá. ¿A dónde está? No. Eso no se hace. No se hace. Miren. Ahora seguimos con las panties. Panties gruesas. De todos los diseños. Mira. Acá está la clásica. La cafecita que le gusta a todas las mujeres, pero con un detalle. A ver. Antes costaba de buena marca. Eso quiero decirlo, señora. Acá solo productos de calidad. Antes costaba 2.990. ¡Ay, caramba! Y para el público de muy buenos días. ¿Cuántos? Solo mil pesos. No. Solo mil pesos. Y hay varios diseños. Miren estas. A ver. Espectacular. Hay de todos los diseños y todas las tallas. Me gustan caladas a mí. ¿Te gustan caladas? Las caladas. A ver. A ver. Yo sé que este dato me va a gustar a la jefa. Miren las camisetas. A la Paula. A la Paula. Camiseta de pura. Y miren lo que está abajo. ¿Qué es esto? Por amor de Dios, tráeme una. Para la cintura. ¿De qué color? Yo ya me compré una. Yo ya me compré. Estas costaban 6.000 pesos. ¿Y ahora? No. Y ahora demanda larga, gruesa. No lo digas. Cuesta 2.000 pesos. Mira. ¿Qué es la cintura? ¿Qué es la cintura? Mira. Está la clásica de color negro. Que tiene comodísimo para el busto. Todo lo que es el busto. El negro, el clásico, el que no puede faltar. El azul. Y lo rico es que tiene un cuello largo. Y eso también te ayuda a protegerte el resfrío. A solo 2.000 pesos. Y mira. Si tú eres un poco más gozada. Mira esta camiseta que también es de Polar. Mira. Es el para Pablo Zúñiga. Es como para Pablo. Es verdad. Sí, para Pablo Zúñiga. Es para Fernando de la Raíz. Sí. Para el que le gusta. Esta también es abrigada. Y cuesta también 2.000 pesos. Ahí. Le gusta todo. Animal Queen. Buenísima. Muy barato. Bernie. Espectacular. Está linda. Dígame. ¿Qué otras cosas para niños también tienes? Sí, también tengo. Pero mira. Siempre la mamá pensamos en niños. Los niños. Para comprar un gorrito. Para mí tienes como buscar un gorrito para nuestro Fred que es peladito. Y ahora en invierno le da frío en la peladita. Sí. Algo que le tape su cabecita. Quiero mostrarte estas que son unas panties. Mira, mira el grosor que tienen. También son de polar por dentro. Mira, la Romy se las compró. ¿Son gruesas? Sí. Son muy gruesas, señora. Pero son comodísimas y cuestan también 2.000 pesos. Mira. Mira, y lo bueno es que son de stretch. Mira. ¡Caramba! Buenísimo. Buenísimo. La oferta. Te cabe todo. Acá hay otra en color turdeo también. Buenita. Y la que me llevé yo que es la de color gris. ¿Y esa cuánto cuesta? Esta me gustó, Bernie. ¿Cuánto? Esta 2 lookita. También. Esta 2 lookita también. 2 lookita. Y lo bueno es que no se los puede poner debajo de los jeans. Así que yo me quedo acá en la avenida Pajaritos. 4155 Metro Montenabot. Línea 5 para que vengan. Muchas ofertas para los niños, para los hombres, para la gente. Te he tratado siempre, Bernie. Muchas gracias.